Hola chicos como estan? El día de hoy aquí en Chang'e Live vamos a ver un nuevo episodio de Batman Amcran Night chicos así que nada vamos a darle entonces les cuento un poquito ahora lo estoy jugando en normal el juego no sé no sea la verdad que lo me compre un par de cositas nuevas y no sé hasta el normal por lo menos me corre súper bien pero no sé si me corran así que nada vamos a hacer la prueba compré como les digo un par de cosas que que parece que hicieron efecto así que nada bueno vamos a ver qué nos toca vamos a probar el juego en sí vamos a ver qué tal es a lo mejor ahora sí me corre en High o sea antes me acuerdo que vamos a probarlo en High primero antes antes tenía como que pequeños problemas para correrlo en High y me parece que ahora no mejoré un poco más mi computadora imagínense lo mejoré con un poco más de cosas y parece que hizo efecto o sea a mí parecer la fuerza es efector no lo puede correr en High a mí me parece que lo puede correr en High a mí me parece que lo puede correr en High o sea le dice muestre que se necesita para como para ir más allá o sea le dice muestre que se necesita para como para llegar más allá para mejorar la sobrecarga de las armas y hacer que las probabilidades de ataque sean mejor Ok, entonces van a empezar a salir objetivos Ok, la sobrecarga es mejor, por ende podemos atacar a más Obviamente cuando... Eso mismo, ¿no? Quiero ser autodestruido Pero... Voy a... Sinceramente... Echarme a ese tipo porque... Creo que es el más molesto de todos ¿No? 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 ¿No puedes seguir? Realmente si servía mi mejor Aunque no crean era todo solamente un tema de RAM Mejoré RAM más de lo que tenía, obviamente De 8 a 32 GB de RAM Y... Y eso es esto Mi señor estaba buscando en el norte el refrigerador Y como si lo recuerdo, como me lo pido Parece que el maestro... Gilson... Ha estado viéndolo por mucho tiempo Dice que... Dice que me mandé un par de cosas Él dice que quiere ir personalmente a ver eso Él te encontrará en el techo de un edificio En un stop En el cooler En el inmediato Eh... Anker Night se ha movido a... Se ha movido en un auto personal blindado Pero que no hay un... Destino específico donde está entonces quiero ver si es que ahora con esta opción con esta opción de gráficos se ventea si se dan cuenta he cambiado varias opciones bastantes osea antes no podía no me corría antes no no me corría simplemente que es esto find and neutralize all the meter a veces y a veces y de ahí lo que esto acá es me sigue por más no me voy a ver lo principal entonces estamos probando estoy viendo qué tal me va con esto que que hago de agregar a lo mejor no vale la pena ah no 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 mates sin que te vayas Por ahora va bien, corre bien, no había problema por ahora No sé, veremos qué más pasa Ah, ok Han habido momentillos donde sí se pone un poquito más lento Pero nada, o sea, absolutamente nada, a mi parecer nada Antes era como que imposible, ¿no? Ok, ahí está Y aún sigue espalando en techos No esta noche Y me bromea, está veniendo acá cuando me escuché sobre Barbar aquí en CNN ¿Qué sabes de North Recreation? El pingüino está ayudando a Freezer para robar como que armas Aquí en Gotham, la pregunta es dónde Es que ya está acá en Gotham pero no sabemos dónde ¿Cuál es el...? Necesitamos encontrar esos lugares de armas, ¿no? Si supieras a alguien que estuviera como que manejando sus movimientos ¿Qué? Realmente pensaste que no he venido aquí con un plan, ¿no? Realmente pensaste que no he venido aquí con un plan Te necesito allá a Blackhearn, eh, investigando, ¿no? No puedes hacer todo solo, Bruce Por favor, no me ayudarte Es muy peligroso No me arriesgare en eso En quien ayude Pero si quieres seguirse auto, necesitarás esto Pero si quieres seguirse auto, necesitarás esto ¿Un arma? Voy a poner un instrumento de sabotaje aquí, ¿no? La primera vez que veo a Barbar con un arma Ah, no sé, que puedo usar esa arma Para deshabilitar las otras armas de los enemigos Solo tengo... Solo tengo 3 objetivos ¿Por qué es tan sospechoso? ¿No te gusta las armas libres? Te veas como el hombre que mató a mi hermano ¿Y tú? Eso desactiva Va a explotar cuando estirado Pocionando al usuario Y desplotando a alguien alrededor Si el uso de un nuevo, explotarán Entonces, las armas han sido habilidades Parece un buen hombre ¿En serio? No, es un maniaco Siempre rato sobre uno Para obtener lo que es Ya, pero... Está hablando sobre el pingüino El tipo Dice que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los hombres ahí Es como un lugar donde ellos pueden sacar más armas Si es que alguien que lo toque Van a... Van a salir electrocutados, ¿no? Las armas están acá y ahí Que eran las yo corriendo, si no me cuentan Ya, ok, ese tipo de ahí es lo que hay que hacer Hasta el momento Hasta el momento... Oh, ok Hasta el momento me corre todo bien, ¿no? Bueno Ese es grande, ese tipo es grande Ese... Lo voy a dejar para el final Se cree muy hombre el tipo No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no... Ya está Veamos que hay adentro Un camión lleno de armas y explosivos Podría usar el distractor para... Primero debería disparar el distractor Solo necesito darles un poco de motivación para que me llene la guardia ¡No, no, no! ¡Es Batman! ¡Va a la mierda! ¡No se van a ir! Perfecto, trabajo Ok, no puedo usar el auto. Necesito ir por el despecho ¿Dónde estamos yendo? De vuelta Si escuchan el auto, serán espustados Necesito ir por el despecho, manteniendo la vista Necesito ir por los techos ¿Ves? ¡Estoy en el privado! Ok, ok, estoy en el privado ¿Pueden verlo? Parece que los perdimos Entonces, ahí va el camión, de aquí lo veo Entonces, es la perfecta forma para... Para tomarlo Entonces, realmente me impresiona que solamente por el RAM haya cambiado todo Ni siquiera es mi tarjeta de video, ni siquiera es un procesador Lo perdimos, gracias a Dios Lo perdimos, gracias a Dios Entonces, ahora sí, directamente al escondite antes de que nos encuentre, no... Lo logramos Esa es el demonio Batman Ni siquiera puede seguir este pedazo de porquería O sea, el auto, ¿no? Lo que no sabe es que, bueno... Los tengo... Los tengo muy mirados Estoy... Estoy arriba de ellos Estos tipos creen que nací ayer, creo Entonces, eso me da... Como que el lugar perfecto donde están... ¿Alguien te sigue? Alguien lo siguió Batman intentado, pero lo asustamos Entonces, me llevaron directamente... A donde el pingüino, ¿no? Al lugar donde vende las armas Entonces... No cumplo como que esta mierda, algo así Entonces, realmente me impresionó Como les decía, solamente por... El tema de RAM Eh... Cambio todo Entonces, ahora ya lo puedo correr en... En High Sin tener... Ningún problema Entonces, la puerta principal está cerrada Debería buscar la forma de entrar Ok... El techo está bien protegido Ese es el punto de... Entonces, bueno... Ya sabemos que lo que podemos hacer Y... Podríamos usar el distractor Estoy fuera de arma Pero bueno, no tengo... No tengo balas Así que... Así que... Bueno, mira... No me voy a preocupar tanto de las armas... De las balas, ¿no? Ya le... Dicen que es más rápido que antes Dicen que algo tiene que ver con... Con su nuevo traje ¿Qué diablos piensa que es? En cualquier lugar, ¿eh? ¿Superman? ¡Mira! 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 ¡No se pierde! ¡Mira! Tengo que tener mucho cuidado... Ojo... Ni siquiera había visto esa arma... Ni siquiera había visto esa arma... Eh... Oh Dios... Alguien estaba... Caído... Entonces... Ese tipo es el único tipo que queda junto con la arma... Obviamente... Esos idiotas... Lo trajeron directamente acá... Tú no puedes perder a Batman... O sea... Siempre está... Como que... Uhhh... Se me llegó directamente... Al área está segura... No es hora de entrar al sitio, ¿no? Tengo... El único problema que puedo tener aquí... Es esa arma... Entonces... La voy a deshabilitar... Aunque no la voy a ocupar... Aunque no la voy a ocupar... O sea... Porque... Lo más probable es que... No vaya por acá... Pero igual... Es algo... Lo más probable es que yo estoy... Que soy yo... No vaya por ahí... Si... A ver... No lo menos... Yo... ¿Qué hacemos de Batman? No lo mire, de... Si, vamos a perder... Si... Lo menos... Se va a perder... Se va a perder... O... No lo menos... O... Se va a perder... De todas maneras, escuchen Esto va a ser genial, él no sabe que estés aquí Vamos, juntos ¿Dónde está Arkham Knight? ¿Dónde están? El comisionador Te romperé cada hueso que tengas en el cuerpo Cobblepot Los simon Stagg Creo que corrieron a una compañía No te mientas a mi Tiene una fuerza impresionante, no te estoy mintiendo te lo juro Esta ciudad está a punto de dejar Gotham Pertenece a él Bájalo Dispararemos ¿De acuerdo? Es que el género te va hacer frisas Vas a ir abajo, Batman Me he estado runando práctica O sea, como que... Practicando en mi swing Uh, llegó Robin Definitivamente Esto es tú manejando todo No te preocupes, después me puedes agredir Jajaja Entonces, no sé en qué caos, te puedes unir con el grupo, ah miren, perfecto, entiendo, o sea, puedes usar a Robin si te da la gana, uh, ok, ese tipo es el más fuerte de todos, ya sabemos. Ah, entiendo, o sea, puedes hacer dos golpes a la vez, por decirlo así, o sea, ayudarte con Robin, no, entonces uno le pega un golpe al otro le pega al otro, pero yo la verdad que soy más de Batman, se los digo sinceramente, yo sé que Robin igual es bueno, no puedo dejar que ninguna de estas armas llegue a la calle, esto tiene que ser destruido, entonces, Bruce, necesitas dejarme que te ayude, lo tenía todo bajo control, te dije que necesitas que en Black-N-Berry, estas armas, esto también afecta a la sangre, el mejor lugar para mí es aquí, mira, con la cantidad de armas que Penguin ha estado corriendo en Gotham, es que no se puede ver evidencia. Debe tener otras caras en la ciudad, busque este lugar para evidencia, esto podrá ayudarnos a localizar más de una crónica de refrigeración de Penguin. Qué maldito, vamos a ponerlo de negocios, ¿eh? Ojo, jajajajaja ¿Crees en ese acento? Lo que sólo coloca en el sonido, ¡Escurado! ¿Estás fuera de tu mente pequeña? ¡Puede ese trígono y nos matare ambos! Entonces... Supongo que... Me estoy yendo tras de Bárbara. Te contactaré apenas encuentre algo... Gracias Dick, me aprecio. Para eso están los amigos, Bruce. Entonces... Me tengo que ir de acá. Supongo que es por donde entré. No sé la verdad. No sé por donde salir de acá. Claro, pero si él está ahí... Estamos con problemas. ¿Qué es lo que pasa? El equipo nuevamente está junto. Pule ese tránsito y nos va a golpear ambos. Normalmente pago buen dinero para ver ese tipo de cosas. Pero realmente no tenemos el tiempo. Toca el gatillo y los dos volaremos. Entonces me parece un poco raro. A lo mejor... A lo mejor podría... Subir esto del tema... Del nivel. Que es esto. Smoke. Y eso aquí es... Subjet de Pagos. Intercreate. Explosive. Esas son cosas como el... Detonadores y ese tipo de cosas. Yo... Me voy a ir por la armadura de fuego La verdad La pregunta es ¿Cómo salgo acá? Esa es mi pregunta por lo menos O sea ya logré hacer todo esto Yo creo que definitivamente a lo mejor tengo que poner Un poco más Ya no queda más No me deja detonarlo Entonces Ah ya sé O creo que ya sé Si a veces hay que mirar bien Porque no sé Uno no sabe Por favor ¿Qué estás haciendo? Batman Por favor No me acerres acá dentro Haré lo que sea Lo tiene Entonces Necesito estar a una distancia segura antes de detonarlo Entonces Entonces Ya está Y ahora Y ahora Supongo que no Alfred Alfred Encuentra cualquier cosa sobre Simon J Ahora Ahora ¿Qué tenemos acá? Una emboscada perfecta Una emboscada perfecta Qué destrucur Esa es para mí Es un hombre Muy帆 Es un hombre A ver Un hombre Y la gente Alfred porque tenemos a un montón de tipos armados entonces yo creo que la mejor opción aquí es tirarme para atrás me matarán instantáneamente si es que bajo no hay que salir debajo de esto de alguna forma claro pero creo que no es lógico tiene que haber algo que pueda sacar de acá supuestamente los soldados tienen la puerta cubierta verán cualquier gadget que viene de dentro de esta habitación entonces si tiran el gadget obviamente lo van a desactivar de otra manera los soldados tienen la puerta tengo que salir de algún otro yo creo que tengo una idea necesito encontrar un lugar donde puedo obtener un disparo para sacar la ambusión de militia que necesito encontrar un lugar exacto donde poder tomarlos por sorpresa y dispararlos lo tenemos parece que si y entonces los me mataste y yo hice un error definitivamente tú eres el sniper y soy un enemigo de la espada y soy un enemigo cerca ¿síceo qué? ¿síceo lo que pasó? ¡síceo ahora! ¡síceo! 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 ¡síceo, ver a ver qué pasa! No sé, la verdad, solamente creo que es eso, ufff Pero... increíble Solamente por un tema de RAM Me parece increíble, o sea Nunca pensé, o sea, bueno, así lo pensé Pero por algún momento Por eso decidí comprarme RAM Dije, no, 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 tengo que comprarme No veo ningún movimiento Un movimiento que heraliza tu propia demanda Entonces vamos a hacer un... Es su... Es su auto Es su auto Entonces chicos, esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado la verdad Ya saben, suscríbanse a mi canal acá arriba Dejenme un like en el video y comentarios abajo Y nos vemos en un próximo episodio De... Batman & Camp Knight Acá en Chain Online Encuentro, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!